¿Qué es el sistema de análisis de la teoría y la práctica? ¿Qué es el sistema de análisis de la teoría y la práctica? Ya os digo que no defiendo nada, simplemente me encanta analizar. Yo personalmente, a lo largo de mi carrera deportiva, escogí lo que son para mí mis dos sistemas de entreno, basados en la teoría y práctica, con el que menos repercusión tiene en una lesión y más repercusión tiene en el objetivo de aumentar la síntesis proteica y en la mayor reclutación muscular, como he dicho antes, causando los tres principales beneficios de la hipertrofia, que es el tiempo bajo tensión, que para mí es el idioma muscular en los sistemas de entrenamiento y creo que en las series gigantes también, laceración muscular y estrés metabólico. Opino que un entrenamiento tiene que acabar con el 100% de todas las fibras reclutadas y, insisto, hay dos sistemas premium para eso desde mi punto de vista. Uno, el respause, que es lo más cercano a una repetición forzada, es decir, cuando tienes a un compañero que te quiera ayudar esas dos repeticiones extras, digamos que es la clave en el heavy duty pionero, yo creo que la respause es lo más cercano a una repetición forzada, es decir, llegas a tu máximo o fallo momentáneo en el que recuperas entre 10-15 segundos, dependiendo del grupo muscular, un poco de fosfocreatina para intentar reclutar esas fibras internas, en este caso las fibras tipo 2B, que son las que más se adaptan al crecimiento. Bueno, combino el sistema respause con un sistema de drop steps al final del entrenamiento. ¿Por qué? Porque el drop steps es todo lo contrario al respause. El respause suma intensidad o, digamos, incide más en el reclutamiento de las fibras de potencia tipo 2 y el drop steps o series descendente incide más hacia abajo a estimular ese tipo de fibras tipo 1 que no se han estimulado al 100% a lo largo del entrenamiento. Por eso es muy importante saber que los primeros ejercicios de un entrenamiento tienen que incluir sistemas de alta intensidad como el respause y el drop steps o series descendente siempre al final del entrenamiento, nunca antes. Al final, he analizado a lo largo de mi carrera que el sistema respause es el sistema más utilizado en la era del culturismo. Es decir, ya se utilizaba en el heavy duty convencional, ya se utilizó preparadores como Hanny Rumble, como el F77, lo utilizan preparadores actuales como Patrick Tour. Indirectamente, también el sistema de mil o series gigantes es un respause, tienes un pequeño descanso entre series. Cuando hacemos una serie, por ejemplo, se me ocurre, de bíceps a alterno, es un respause. Levantamos una mientras la otra descansa. Es decir, el sistema respause lo estamos haciendo indirectamente siempre. Cuando hacemos unas tijeras con mancuernas, estamos haciendo un respause. Mientras una se recupera, la otra trabaja. Al final, el objetivo es el mismo. Cuando llegamos al fallo muscular, tenemos que preguntarnos, ¿se ha cansado el músculo o se han cansado los metabolismo energéticos? Probablemente se hayan cansado los metabolismo energéticos. Porque si yo tengo una serie de 10 repeticiones al 80% de un RM y he llegado al fallo muscular, si yo resto peso inmediatamente, puedo seguir. Por lo tanto, el músculo no se había reclutado completamente. ¿Ok? Entonces, el respause no es nada nuevo, ni mío, pero siempre ha estado aquí durante toda la vida y creo que es el sistema más de alta intensidad con el que menos probabilidad hay para una lesión. Y esto es simple. En el pasado, hacíamos una serie convencional en pirámide en el que íbamos añadiendo peso sucesivamente en cada serie. El respause no te permite hacer una serie de 12 repeticiones, añado peso, una serie de 10 repeticiones, añado peso, otra serie de 8 repeticiones, añado peso, y una última serie sin repeticiones. En el respause te quedas en 12 repeticiones, descansas 20 o 30 segundos, vuelves a manejar el mismo peso que descansaste para poder recuperar un metabolismo energético, en este caso en la forma de fufágeno, para reclutar esas fibras internas. ¿Por qué? Porque el metabolismo energético se recupera antes que el músculo. Por lo tanto, si canso el músculo, recupero energía, sigo dando la intensidad, recupero energía y sigo dando la intensidad, voy a reclutar esas fibras internas que son las que mayoritariamente mayor cantidad de miofibrillas tienen y por lo tanto mayor capacidad de hipertrofia sarcomérica o funcional contienen. Al final del entrenamiento dejo el dropship o serie descendente, que voy descendiendo el peso sin descanso para reclutar al contrario que al principio con el respause ese tipo de fibras tipo 1 que no se han trabajado al principio. ¿Y por qué no se trabaja al principio? Porque los almacenes de fosfogratina o ATP, que son los que nos dan esa potencia, debemos de utilizarlo al principio para manejar los mayores pesos. Y es al final cuando estamos más cansados, cuando trabajamos el número o el tipo de fibras no menos importante, pero que sí tiene menor capacidad de estímulo. ¿Ok? Hemos hablado de las superseries. ¿Qué es una superserie? Un respause. Haces un ejercicio. El tiempo que vas de un ejercicio a otro es un respause. Descansas 20 o 30 segundos. ¿Qué es una triserie? Dentro de la triserie y la superserie hay un respause. Porque inmediatamente en milésimas de segundo no cambias de ejercicio. Tardas unos segundos en ir. ¿Qué es una serie gigante? Como decía Milos, lo que es mayor a una triserie. Cuando hay cuatro ejercicios seguidos, ya a partir de ahí se considera una serie gigante. Y al final, el método es el mismo. Intentar inhibir ese exceso de ácido láctico que es el que quizás te va a permitir parar. Muchas veces ocurre que el ácido láctico hace que parezca. Como dice Milos, tienes que tener una mentalidad muy fuerte para superar ese quemazón de ácido láctico. El respause lo que considera es que vas atrasando y dando unas milésimas o segundos para poder limpiar ese ácido láctico. Y que no te acabe quemando tanto en el que te procures dejar la serie. No estoy hablando de eliminarlo por completo. Como dice Milos, tienes que sentir dolor y tiene que haber una pequeña cantidad de ácido láctico. Precisamente porque una pequeña cantidad de ácido láctico proporciona estrés metabólico y a nivel hepático eleva los niveles de IGF-1. Es decir, cuando hablamos de estrés metabólico, hablamos de tiempo de descanso entre series. Cuanto mayor estrés metabólico hay, al alza hormonas principales anabólicas como la hormona de crecimiento, testosterona o factores de crecimiento van al alza aumentando la síntesis proteica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!